Wangari Wangari vive bajo los árboles, a la sombra del monte Kenia, en África. Escucha el canto de los pájaros en el acantilado cuando va a recoger leña con su madre. Ayuda en la cosecha de la batata, el azúcar y el maíz. Wangari estudia mucho y gana una beca para seguir estudiando en los Estados Unidos. Cuando regresa a su casa en Kenia, ¿dónde están los árboles? Las mujeres tienen que ir muy lejos a por leña, ¿dónde están los pájaros? Cortaron miles de árboles para hacer edificios. Nadie plantó nuevos árboles. Se convertirá Kenia en un desierto. Wangari convence a las mujeres de las aldeas que sembrar árboles es algo bueno, es sembrar la semilla de la esperanza. Las mujeres se dispersan por las aldeas y sembran largas hileras de árboles. Los funcionarios del gobierno se ríen. Las mujeres no pueden hacer esto. Las mujeres ignoran las burlas y continúan sembrando. Pero Atala continúa y Wangari se planta firme para proteger los viejos árboles que aún quedan. Los profesionales del gobierno no están de acuerdo. Dicen que es una voltadora y la meten en la cárcel. Wangari se mantiene firme. Lo correcto es lo correcto, aunque te quedes sola. Pero Wangari no está sola. Por toda África se extiende su voz como las ondas del agua del lago Victoria. Y el verde bosque de Kenia renace. La tierra entera escucha hablar de Wangari y de su ejército de mujeres sembradoras. Nace el movimiento Cinturón Verde. Wangari recibió el Premio Nobel de la Paz 2004 por su contribución a la paz en el mundo. En la tradición africana, un árbol es un símbolo de paz. Wangari y Mataji, plantando árboles en la tierra. Wangari y Mataji, llena de verde todo el planeta. Wangari y Mataji.